Música a Neymar ahora a Neymar a los años que viene a Neymar a ver quién es a Neymar en dónde jugaba antes en el segundo par me gusta el Taupe vende al centro Pireira el Taupe vende al mega el mega es el mega el mega es el mega en la segunda el compañero en la Sáquil Arco en la Sáquil Arco y al centro va el segundo se reconoce nos volvieron nos volvieron y Barcelona la Sáquil no se ven es donde me meten quién es ese? la Sáquil 3 es el la Sáquil la Sáquil es que hay una espanta en el Volumen 3 Es que la de la defensa se vuelve la defensa. Se aviva la gente. ¡Vaya! ¡No! 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 Pero aprovecha bien el tiro libre Hansel Batalla, pelota buqueada, centro del área, casi el pantero penal. Tierra por derecha y esta es la sortija, tira por el medio para Caibó, no tira primero, ¡No! 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 no se la tiene porque esta adelantado Cruzó sigue con los Jander Ludríguez mira Go la pelota que viene para Jander saca Jander 2-0 lo saldo lo hubiera hecho no se si el Coloco estaba en el consejo pero el gol que acaba de salvar Paredes hizo dos goles el primero en el control y ahora el gol va a salir su equipo tirando el córner pero viene hacia atrás de Oro sin entusiasa por ti le pega Pineda ay maravilla se lo hace como el gol de Gavica como quieras llamarlo todavía está temblando el aire el gol deportivo le encuentra el clan jugada de pelota parada de un tiro de esquina Pineda sin pararlo me hizo recordar cuando yo metí el gol de Cacio me hizo algo igualito y lo terminan nomás y salen ganó el tiempo ganó el tiempo ganó Frente a Frente y controlo y viene y la posición Seuje y Ortiz y Díaz de frente ¡Gol! 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 Iniciamos con un gol de Barcelona, segundo tiempo 47 minutos ¡Dias! ¡Gol! Frente a frente y controló ¡Gol! 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 ¡Tienes para correros para allá! ¡Tienes para correros para allá! ¡Para los partidos de esquina y alcanza a la otra! ¡Yo no creo! ¡Todo suyo! ¡Aquí es más el llano! Porcelana con Paupa, Paupa, otra vez para Velasco y para Lilia Sí, 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 sí O sea, o sea Parece que no, parece que no A ver Ahí lo revisa Pueblo, pueblo No, 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 no Tengo mis dudas, pero vamos a ver Como estaba nervioso hoy También día resucitó resucitó el día se arregla 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 el día de la vida dice que a Barcelona le está ganando 3 a 1 comería casi 80 Pepín Gavita pedía la evaluación de juego hubo la evaluación de juego gol 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 no vale no vale estado si vale gol 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 de Bias, tripletas, hat-trade gol de Bias, tripletas, hat-trade gol de Barcelona el chaval de equipo hay que golear la Liga no me goleó no se acuerda fue al otro el 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 mío del partido goleada la Liga la Liga la Liga la historia del Barcelona la goleada del equipo de Kumbaya que no mostró mucho bueno el equipo canando recupera un poquito sobre esas crisis que tuvo en estos días tanto en campeonato como en Copa Libertadores bien por Damián Díaz actriz este ha sido el triunfo de Barcelona nos vino mucha gente hoy día así que nos vemos y nos vemos pronto en otro sitio chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.